Y según Naciones Unidas, Bogotá concentra el 48% de los casos de trata de personas que suceden en nuestro país, en Colombia. Se define como una de las zonas de tránsito para los traficantes en esta materia. El organismo presentó los retos para las autoridades colombianas para poder combatir este delito en la ciudad de Bogotá. Según Naciones Unidas, las víctimas de trata de personas en Sudamérica son explotadas en la misma región. Sin embargo, territorios como Centroamérica, el Oriente e incluso Asia figuran como zonas de preferencia de los traficantes. Alrededor del 51% de las víctimas que se han identificado en todo el mundo corresponden a personas que han tenido algún tipo de necesidad económica y por lo tanto esto las pone en una situación de vulnerabilidad. Colombia está catalogado como nivel 1, es decir, un país que hace esfuerzos para luchar contra este delito. No obstante, algunas zonas aún son foco de este flagelo. Bogotá, por ser la capital, digamos que es una zona donde suelen moverse las víctimas, ya sea como lugar de destino o como tránsito también. Por ejemplo, las víctimas de trata transnacional generalmente pasan por Bogotá. La ONU dice que la explotación sexual es la principal causa de trata de personas a nivel regional. Alrededor del 60% de las víctimas a nivel nacional desde 2013 hasta el 2020 se han identificado en la finalidad de explotación sexual. Y alrededor del 35% son identificadas en trabajos y servicios forzados. Según Hurón, hay un reto importante en la identificación oportuna de casos y en las víctimas de este delito. Siguen siendo las víctimas mujeres, digamos que las principales afectadas por este delito. A nivel nacional, el 83% de los casos que se han identificado son de víctimas mujeres. Otro de los aspectos a mejorar de Colombia, según Naciones Unidas, tiene que ver con la prevención de casos por medio de estrategias para dar a conocer el origen de la trata y las formas de prevenirla.